Hoy, pasa la hora más divertida de la televisión. Porque mira lo que tenemos preparado para ti en la hora de los peques. Gino Pesaresi recurre a los consejos de Madame Mahat. Justamente fuimos los ganadores. ¡Ah! ¡Gino Cerecho! Eh, no. Nos visita George Forsyth para divertirnos en Casos de la Vida Irreal. Y si le tiene que dar un beso, ¿qué pasaría? Tú le llevas a un sitio bien bonito y mientras que está distraída, fue a la besos. Y nuestros peques ponen de vuelta y media a la leona Michelle Zoyfer. Michelle, ¿cuál animal te gusta más? ¿El perro? ¿El gato? ¿O el conejo? Además, si te perdiste el estreno de Esto es Guerra, Mahal te cuenta todo. Así comienza la hora de los peques. ¡Azoparte mi cumbia sabrosa! Te voy a enamorar. Ahora, venimos con la diferencia. Con un ritmo musical que va a pegar. Esto no es cumbia normal. Tampoco salsa. Esto sí es original. Esto es... ¡Azoparte mi cumbia. Vamos a bailar con cumpleaños para gozar con cumpleaños. A pedido de Macbiel, todos los programas tenemos que traer guapos porque está haciendo casting. ¡Exacto! ¿Y como ella ya tiene su pasado cumbi embero? ¡Oh! ¿Sí? ¿Sí o no? Hermana, empezamos con los ataques. ¿Qué ha pasado? Perdóname, perdóname. Pero escúchame. Bueno, que viva la cumbia. ¿Cómo se llama esta canción? Al son de cumbia stars. Bueno, al son de cumbia stars, empezamos el programa de la Hora de los Peques y tenemos muchas cosas divertidas el día de hoy. Divertidísimas, pero antes de arrancar, porque ustedes se quedan, van a jugar, van a volver a bailar al final y cantar. Jonathan se queda a jugar, ¿no? Sí, yo me voy a quedar conmigo, yo no lo suelto. ¡Uy, Dios mío! Escúchame, pero está tu suegra, porque ha venido la mamá de Jonathan, la señora Ana, está por ahí. Sí, ahí estamos. Ha venido a chequear. Sí, mi madre. Todo queda en familia, entonces. Estamos muy bien. A ver, señora. Jonathan, una pregunta. ¿Tú sufres de mamitis o un poquito? Por supuesto. Toda la vida. ¿Tú? Basta un poquito. ¿Tú no? ¿Tú, mamitis? No, tampoco. ¿Tampoco? Chicos más independientes. Sí, por favor. Queremos chicos independientes. No, espérate, espérate. Yo sí soy independiente, pero siempre estoy al pendiente de mi mamita. Ah, está bonito eso. Eso sí. Pero yo siempre he sido admirador de Magdiel, así que estoy feliz. ¡Ay, amor! Ponte por acá. Ponte por allá. Escúchame, Magdiel. Entonces, Magdiel, espérate por acá. Por favor, que pasa. ¿Qué pasa? La admiro como actriz, la admiro como actriz, como conductora. Admiro a la cumbia, Romero. Adiós, adiós, adiós. ¿Cómo mueve la cadera? Yo me quedo con la voz. ¡Ay, compadre de mi cumbia sabrosa! ¡Qué voy a conquistar! ¡Eso, eso! ¡Ay, compadre de mi cumbia sabrosa, te voy a enamorar! ¡Qué bonito! ¡Qué bien, Magdiel! Yo la dejo ahí, pues, iniciando sus relaciones. ¡Hola! Chicos lindos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Ay, pero qué entusiasmo! A mí me han contado una cosa. Ustedes estuvieron el otro día en el sótano de los peques, ¿es verdad? ¡Sí! ¿Con quién estuvieron en el sótano de los peques? ¡Dónde estoy bien! A ver, yo quiero hacer una pregunta a Aris, que creo que se quedó un poco impactado. Aris, ven por un poquito para acá. Acércate un poquito a mí. Un poquito, un poquito. No te asustes, yo no te voy a hacer nada. ¿Te puedes sentar acá? Cuéntame, ¿te gusta un poquito Michelle, tal vez, algo? ¡Sí! ¿Qué te gusta de ella? Todo. ¿Todo? Entonces vamos a verlo. ¿Qué me quieres decir, mi linda preciosa? Que eres más bonita. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Nada más que decir. Nos vamos al sótano de los peques con Michelle Soffer. No saben todo lo que le hicieron decir a la mujer. Gracias, Michelle. ¡Adelante! Amigo, amigo, ven, ven, ven. Te digo una cosa. Tú serías el rockero. Yo sería el cantante. Chicos, chicos. ¿Quién les parece más bonita de esta gera? A mí... Y a mí un pinero. A mí me dice adiós. A mí Michelle Soffer. ¿Cómo me saldría a conocerla? ¡Es un sueño! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Hola! 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 ¿Cómo están? ¿Cómo que qué, Michelle? Yo, pues, Michelle Soffer. ¿Qué están haciendo aquí? ¿De qué están hablando? Por ahí escuché mi nombre. ¡Bienvenida a nuestro sótano de los peques! ¡Gracias! Michelle, yo me he dirigido la verdad. Y nada más que la verdad... Pero no puedo cruzar ni un dedito, ¿no? No. Ya. Prometo decir la verdad y nada más que la verdad. Ya. ¡Primero pregunta! ¡Uy, no! ¡Qué nervios! Ya, a ver. ¿Qué es lo que te gusta de un hombre? Cuidado con la respuesta, porque somos niños. Ya. ¿Qué es lo que más me gusta de un hombre? La sinceridad y los ojos. Me gusta mucho la mirada. Hay un chico que te quita el sueño. Espero que sea yo. Sí, por supuesto que aparte de ti hay otro chico que me quita el sueño. Son dos. Tú y otro chico por ahí que es un poquito altito. Yo sé cuál es. ¡Erik! 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 ¿Qué? ¡Erik! ¡Erik! ¡Erik, sí! ¿Quién es el más fuerte? ¿Dino o Eric? ¡Ay, no! ¡Erik es el más fuerte, definitivamente! ¿Alguna otra pregunta por ahí? Tiago, dime. A ver. ¿Michi, el cual animal te gusta más el perro o el gato o el conejo? ¡No! ¡El perro! ¡El perro! Antes me gustaba el conejo. ¿Eres celosa porque yo no lo soy? A ver. Sí, soy muy celosa. Porque lo que considero que es para mí es solo mío. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Fue el 2 de noviembre. Todavía cumples años, ¿no? O tú eres de las chicas que se quitan los años. No. Acabo de cumplir 24 años. No. Yo me imagino que cuando cumpla ya 40, por ahí ya voy a retroceder un poquito. Todavía no. Bueno, ahorita estoy tranquila. ¿Michel, cuántos hijos te gustaría tener cuando sigas mamá? Me encantaría tener cinco hijos. ¡Cinco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Mi mamá dice que eres una buena mamá. Y mi papá dice que eres una mamacita. ¡Ay, tu papá dice! Bueno, mándale saludos a tu mami mejor. ¿Eres una experta en la cocina? Creo que ahí vamos a tener un poquito de problemas porque no cocino muy bien, pero sí sé preparar macarrones con queso. ¿A quién le gustan los macarrones? De cajita. Son ricos, ¿no? Entonces yo, pero, pero, el día que yo me case, obviamente que espero aprender a cocinar. ¿No? Porque si no... O si no, yo te voy a pedir comida. ¿Y qué le doy? ¿Puedes cantar una cancioncita? Porque cantas tan bonito. Claro, por supuesto. Les voy a cantar una cancion. A ver. Y dice así, con mucho cariño para ustedes. Hoy quiero llevarte a la luna con un tierno beso, decir sin palabras todo lo que siento, haberte conocido desde que respiro, aunque solo sea una hora y muero. En cada parpadeo que me dan tus ojos, bellos color negro que estarán de acuerdo, con cada cariño si te llevo a la luna, aunque sea esta la primera vez. ¡Uh! ¡Se sabe mi canción! Si te le ganas de chocolate, ¿sería mi novia? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué hermoso, Matías! Pero hay un pequeño detalle, pequeño problemita. Tú tienes ahora cinco años. Yo te podría esperar, prometo no volverme viejita, y te espero unos 20 añitos. ¿Qué dices? Ya. ¿Está bien? Perfecto. ¡Ja, ja, ja! Michelle, Michelle, antes que te vayas, te voy a registrar un poema. ¿De verdad? ¿Para mí sola? Oh, a ver, yo creo que de verdad, mira, si tú me... tú le estás ganando a Erick ahorita, así que se va a tener que poner las pilas, porque con este poema que me vas a decir, me voy a enamorar de ti. A ver, te escucho. Soy chiquitito, pero de corazón grandecito. No me importa la querida, pero está más buena que paga. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena! No soy conejo, pero mi amor no es complejo. Es a mí que abra músculos gigantes, y yo prometo siempre amarte. Eres tan dulce como la miel, pero eso te amo, Michelle. Ahora con ternura pregunto, ¿atracas? Hueso se acabó y punto. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué hermoso! ¡No me abrazo! Baila, baila. Los bombones, ustedes son los bombones de aquí, son las de los pechos. Redonditos, acá. Redonditos, acá. Redonditos, acá. Chicos, estamos en el set de estas guerras Pero tengo una cosa, miñita Yo no sé quién ser Si leones o cobras ¿Y tú ya qué chico eres? ¿Yo? Pues león ¿Y dónde está con tu melena entonces? Eh, bueno, lamentablemente pasé por el peluquero y me la cortaron Entonces ya no eres león En realidad ser un león joven ¡Sí, león! ¡Saca la lengua! Hola, ¿cómo estás? No sé si ser leona o cobras ¿Cómo vas a dudar? Yo creo que tú deberías ser una leona Y aparte con esos risos y esos rubios, el amarillo te quedaría hermoso Esto es muy diferente, mi mujer Tus ojos, tu boca ¡Ah, tu cabello! ¡Ah, mi cabello! Me queda reje, hermano ¿Qué te parece? Hacemos un rugido de leona Chicos, ¿de qué equipo creen que soy? ¡Leones! Tengo un rugido de leona Tengo un rugido de leona ¿Tú un problema? ¿Cómo puedes tener un problema? No Es que no sé si ser cobras o león Yo te voy a decir una cosa Mi corazón es león Pero hoy en día estoy en las cobras Así que, escucha, está difícil avivarte, ¿verdad? Tienes que ser leones Leones ¿Ya? Leones No sé, tú elige, tú elige Tú dime, ¿cuál es tu equipo ahora? Las leones Leones Muy bien, muy buena elección Muy buena elección, muy buena elección Es que no puedo hacerlo No, no puedo porque todos los de allá después me van a... Mejor no, mejor no, mejor no Mejor haz así ¡Más! ¡Lina, Lino! ¡Hola! Es que no sé ser cobra o leona ¡Qué difícil! ¿Quién es el que más te gusta? Tú ¿Yo? Entonces no se hable más Tienes que ser una leona Será en un momento Si hay farsan Ok Vamos a ganar entonces Chicos, ¿de qué equipo creen que soy? ¡Cora! No sé si ser cobra o leona ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo que no sabes si ser cobra o leona? Tienes que ser leona, mi amor Si tú eres rubia, tú pareces una leoncita Mira, además los leones hemos sido bicampeones Hemos sido campeones dos veces y las cobra solamente una Tú tienes que ser leona Mira, tú podrías reemplazar a Michelle Soifer Porque tienes el pelo así más lindo que ella Pero me hace mi uniforme Claro, para tu talla, para tu shortcito con tu top Para que estés como Melissa Diosa ¿Los leones ronean o rujen? Rujen A ver, tú vas como un león A ver, tú vas como un león a ver si Uy, a ver, esto eres leona Así a ver, como cobra No, qué feo, como león ahora Claro, leona, es leona No hay nada que hacer Es leona más Que no sé si ser cobra o león Porque Yaco Ya me ha convencido que yo sea leona ¿Está convencido? No, no, no te creo Pero ese Yaco es así mentiroso ¿Qué te ha dicho? Seguro que los leones son campeones Nosotros somos los mejores Nosotros somos los más guerreros Los más fuertes Somos el color celeste Ellos y ellos son picones Todos días en trampa ¿Te gusta estar en un equipo de picones? O te voy a estar en el equipo de Kina Malpartida La campeona del mundo Ah, ya ves Entonces tienes que ser cobra Para que seas campeona mundial Si tú le das cobras Entonces remea la misma que yo hago A ver, ¿cómo? Ahí está Qué lindo A ver, no le das caso a Yaco Él es malo, malo Son picones Un saludo de promedio No hay un saludo Ya ¿Se han saludado? A vez Ha venido Exactamente Dependiendo Hola chicos Lo que no sé es ser cobras o leones, pero lo que sí sé es de que mi corazón voy a ser una peque. Hasta la próxima. Bye, bye.